y hola que tal mi gente hermosa sean bienvenidos vean ya me estoy encontrando aquí con este amiguito de la puerta roja ya tiene aproximadamente como 15 días que no he podido venir sin embargo en esta ocasión ya estamos aquí hoy vinimos con toda esa positividad como siempre amigos y por lo que me estoy percatando es que este elemental ya se puso otra vez muy alegre porque últimamente estaba muy triste las ocasiones que lo viene a visitar por última vez y ahorita estoy percatando de que ya adornó su lo que es su territorio incluso puso bueno plantó más arbolitos vean amigos que bueno eso me da felicidad porque este elemental ya me tenía muy preocupado porque le robaron sus columpios y que más pues escuchaba muy triste ustedes también estuvieron allí de testigos amigos y pues vean se encuentra todo bien bonito arreglado aquí lo que hizo sus plantitas los puso aquí alrededor de estas bellotas y pues obviamente la puertita ya es como que se despintó un poco yo creo que será por la lluvia que últimamente ha estado lloviendo entonces yo creo que para la próxima traeré un poquito más de pintura y bueno aquí también vean hay más palitos que él plantó bellotas incluso de nuevo puso su bellota aquí pues muy bonito la verdad vean amigos todo como se ve ya horizontalmente todo se ve más más bonito como está adornado ok pues bueno vamos a tratar de hablarle a ver que nos platica nos puede decir esta ocasión amigos estuvieron comentando amigos que le pida y un deseo para mis seguidores o sea mis suscriptores todas las personas que ven mis videos entonces esta ocasión es lo que yo haré amigos y a ver qué sucede entonces eso será un poquito más ahorita en un ratito más mientras le dejo sus cositas y pues platico un rato un rato perdón con él ok amiguito buenas tardes cómo has estado puedes cantar por favor escuchen amigos se está cantando vaya vaya qué bonito se escucha estás allí verdad qué bonito cantas amiguito te escucho más feliz incluso ya observé que adornaste más tu tu casa pues eso me da mucha alegría también verdad amiguito uso esta ocasión te traje igual pues tus alimentos y más que nada te voy a pedir un deseo amiguito un deseo que estuvieron pidiéndome todas esas personas que a mí me siguen ojalá y les puedas conceder ese deseo amiguito ya que ellos pues igual te tienen mucho aprecio a ti y pues ahorita te lo estaré pidiendo antes que nada primero te dejaré tus cositas que siempre te traje bueno siempre te traigo perdón esta ocasión traje dulce es agua incluso fruta también e nunca debe de faltar eso puedes seguir hablando amiguito escuchen amigos se escucha como un duende más pequeñín aquí te lo dejaré amiguito vean como vean como planto esos arbolitos ahí pues esta ocasión amigos yo vine solo reitero no me acompañó este chico de álex porque pues es que él también como estudio amigos a veces pues no le da tiempo entonces aquí le dejaré su agua yo creo que le dejaré fruta a ver si traje fruta verduras a lo mejor estaré comprando también uvas amigos vino ya que pues me los termine porque de tantos elementales que he visitado que se ha dejado entonces tuve que acabar ok sería todo bueno amiguito pues el deseo que te quiero pedir para mis seguidores es que pues que les des mucha suerte mucho éxito en sus proyectos en sus trabajos y pues más que nada nunca les falte pues nada pues entonces ese deseo espero y se los puedas cumplir mucha abundancia también para ellos ya que son mágicos ustedes entonces posiblemente si se los concedas ellos me los estuvieron pidiendo espero y así este tú lo cumples amiguito para que pues siga yo trayendo tus cositas ya te escucho más alegre y pues nada sería todo amiguito lo que bueno el favor que te pido estaré viniendo estaré viniendo yo creo que mañana porque pues ya te he abandonado un poquito pero obviamente no es porque quiero sino porque no me da tiempo entonces amigos pues me paso a despedir de él cuídate amiguito nos vemos mañana vean se ve todo bien bonito ok amigos pues también yo me paso a retirar porque pues como este lugar es muy boscoso muy montañoso entonces suele llover bastante constantemente y pues no les miento vean las nubes ya estará a punto de llover cuídense amigos en verdad les agradezco por todo su apoyo incondicional que siempre ustedes me me brindan día a día a veces ya no tengo el tiempo suficiente para poder responderles sus sus comentarios pero bueno les agradezco amigos aquí se los digo de todo corazón en verdad se los agradezco por todos los buenos deseos que me dan las buenas vibras y pues nada amigos que pasen una excelente tarde cuídense mucho muchas bendiciones y nos vemos en un próximo episodio un próximo episodio